Senador Juan Fernando Cristo, muy buenas tardes, bienvenido al Tren de la Tarde. ¿Le parece bien que sea la Fundación Buen Gobierno la sede de campaña para la reelección del presidente Santos que usted apoya? Querido periodista, locutor, presentador y escritor J. Mario, considero que el recinto cuartel general para conseguir votos a favor de la reelección debe ser el que considere correcto el presidente, pero si es la Fundación Buen Gobierno yo cambiaría la sede de lugar porque no hace mucho la visité y llovió, y como hay una construcción al frente pues hay tierra. Entonces con la lluvia cuando entré a la Fundación Buen Gobierno vi que había mucho vago. Señor Cristo, disculpe, ¿cómo así que cuando entré a la Fundación Buen Gobierno vio mucho vago? ¿Acaso considera que allá no están trabajando lo suficiente? No, querido periodista, yo no dije que cuando entré a la Fundación Buen Gobierno vi que había mucho vago. Yo lo que dije fue que por la tierra y la lluvia cuando entré a la Fundación Buen Gobierno vi mucho vago. Senador, insinúa que cuando llueven los empleados de la Fundación Buen Gobierno dejan de trabajar y por eso allá hay tanto vago. No, para Río Guerra, porque yo lo que dije fue que en la Fundación Buen Gobierno hay mucho vago. O sea, agua es tierra, pero en cambio yo nunca dije que en la Fundación Buen Gobierno hay mucho vago. Ahora lo va a negar, senador. Me perdonan, pero yo escuché y todos aquí escuchamos cuando usted dijo que entró a la Fundación Buen Gobierno y vio mucho vago. Sí. Hermano, a ver, le explico. Yo también lo vi. Es que es muy diferente decir que entré a la Fundación Buen Gobierno y vio mucho vago a decir que entré a la Fundación Buen Gobierno y vio mucho vago. Son cosas distintas. Senador, no intente distraer la atención. Si le parece que son afirmaciones distintas, comparemos con lo que dijo al principio. Ahí está la grabación. Escuche. Como hay una construcción frente al tierra, entonces con la lluvia, cuando entré a la Fundación Buen Gobierno vi que había mucho vago. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Usted dijo que entró a la Fundación Buen Gobierno y que había mucho vago. Ustedes no respetan ni al presidente del Congreso. Hasta luego, paguíos. ¡No, no, no, no! No, pero así no llegó el que nos trajo, pues. No, esto ya... Y el hermano habla igualito. Pero dijo que tenía un problema en el intestino grueso aquí en la vacina. Eso no tiene nada que... No, yo le entendí una cosa rara ahí.